Bueno, tenemos humor en el día de hoy. Fosme por Connie, ¿es así, no? Claro, claro que sí. La tenemos a Susana Crespín para realizar el valieté del día de hoy. Ya está en el estudio. A ver, la saludamos entonces. Hola, Susana, ¿cómo andás? Hola, qué copado. Qué copado que está esto. Gracias. ¿Te gusta? Mirá qué pedazo de cruz que trajiste. Qué pedazo de cruz esa, linda cruz. Tenés ahí, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, bienvenida, Susana. Ah, muchas gracias. Bienvenida. No sabés cómo estoy, re feliz. ¿Estás feliz? Sí, estoy re feliz. Ajá, ¿por qué? Porque no me imaginaba esto, ¿viste? Yo vengo del barrio, loco. Y esto para nosotros es medio raro. Tenemos una radio comunitaria, ¿viste? Pero no es así, no, nada que ver. No, nada que ver. Está bueno esto. Esto está buenísimo. Bueno, aprovechelo. Bueno, muchas gracias. Todo suyo. Bueno, muy amable. Bueno, como les decía, yo soy la SU. La SU de zona oeste de barrio Ascuénaga. Me dicen la negra, ¿viste? Pero, bueno, yo nací y me creé ahí, ¿viste? Pero a mí me gustaría saber en esta tarde, así con gente tan linda, ¿de qué zonas son? Por ejemplo, hay alguien de... A mí me atendió un chetito ahí, un pibe re lindo que a mí me dijeron que era de zona centro. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. De zona centro. ¿Sabés cómo le decimos en el barrio? Los chetos. Claro. Re cheto, re careta, re tincha, re tincha, ¿viste? Porque tienen otra manera. No son como nosotros los del barrio, que somos unos envidiosos, loco. Porque en realidad no son que ellos son lindos. Porque son lindos. Son más que eso. ¿Me entendés? Son más que eso. Nosotros nos sentimos como gallinas en el gallinero, mirando el pavo real con todas esas luces, con todos esos brillos, ¿viste? Y nos encantaría vivir en el centro. Pero imagínate, yo no conozco las calles, no conozco la línea de colectivos. Yo a los sumos llego, hasta lancé a reclamar el IFE, el salario de los pibes, ¿viste? Después no me mandé al centro, yo paso a Oroño y no sé nada. Y otra cosa que le envidiamos a los chetos que viven en el microcentro, ¿viste? Porque todos los chetos viven ahí, de Paraná a Oroño, ¿viste? No se enteraron que Rosario no termina en Pellegrini, por ejemplo. No tienen ni idea, los locos, ¿viste? Y yo pienso, ¿cómo me gustaría vivir ahí? ¿Cómo me gustaría vivir en el centro? Porque en el centro viven, en el centro comen, los que viven en el centro viajan. ¿Cómo no va a querer vivir ahí? Es re lindo. Aparte tienen otra cosa que es muy piola, que tiene microclima. Tiene microclima, sí. Resulta, antes de la pandemia yo laburaba en la feria del roperito, obviamente. Antes de Oroño, ¿viste? Entonces, estaba durmiendo un domingo, escucho una lluviecita arriba del techo de chapa de mi casa, ¿viste? Y digo, ah, buenísimo. Hoy no laburo, ¿viste? Hoy no laburo, me tapo, ¿viste? Y me llama la coordinadora de la MUNI y me dice, che, ¿sú estás viniendo? Digo, no, llueve. Viste que los que trabajamos en feria y todo eso, trabajamos en tablones, ¿viste? Al aire libre, qué sé yo. Dice, acá no llueve. Venite ya. Y bueno, por no perder el laburo, ¿viste? Agarro. Digo, qué gana de joder. Me asumo, estaba lloviendo en el barrio. Subo los bártulos, me pongo las botas del barro. Subo los bártulos, el R12, agarro Mendoza, ¿viste? Para el lado de Oroño. Yo, qué gana de romper los quinotos. Agua de bote a bote, ¿viste? Ahora pasó algo increíble. Crucé alvear una cuadra antes de Oroño y hago de cuenta que pasé a otra dimensión. Yo miraba y digo, ¿dónde está Spielberg? Vos sabés que así la cortina de agua se cortó y sol rajante en Oroño. Estaban todos los chetos paseando los canes con esas correitas largas de brillo, ¿viste? Re cheto, ropa de marca, alta llanta, ¿me entendés? Mirá el espejo retrovisor y estaban todos los perros mojados, rascando así la serna, toda humedad, ¿me entendés? Digo, mirá, qué clima que tienen los locos. ¿Cómo no van a querer vivir en el centro? Y sí, no son como los del barrio, no son como nosotros. Porque nosotros, por eso le tenemos envidia. Por eso. Aparte tienen idioma propio. No me digas, arre. Escuchá, escucho dos chetas y una le dice a la otra, hola, amís. ¿Cómo estás, amor? Feliz vuelta al sol. Que el universo te dé todo lo que te mereces y mucho más. En el barrio, ¿qué? Arre. En el barrio, arre. Arre, cuando le pegás al caballo para juntar cartón y cuando salís con el carro, ¿me entendés? Nosotros somos diferentes. En el barrio somos diferentes. Así es. Pero bueno, también tenés otra zona. La gente de Pichincha, del Macrocentro. ¿Vos sos del Macrocentro? Me lo dejiste apenas entré. Yo sé que vos sos del Macrocentro, sos Pichincha. Somos distintos. Ahí está, muy bien, se hace cargo. ¿Proyecto de Cheto sos vos? Claro. Pero no llego a Oroño, digamos. No llegás, no llegás. Se quedan ahí. Para mi próxima vida. Para tu próxima vida, ¿viste? Yo para mí son como los rosarinos que aspiran a ser porteños. ¿Viste? Claro. Tú quieres ser porteños. No, no, no. Tampoco les da, ¿viste? Zona de cervecerías artesanales amarga, tirada, lamparita. ¿Cómo facturó la muni, boludo? Estaba todo ahí. La GUM, la cosa de la falopa, el alcohol, ¿me entendés? Haciendo multa. Todo el COVID en la pandemia estuvo ahí, ¿viste? Yo no sé si ustedes... Habrían un poquito, estaban todos ahí, ¿viste? En el resto de Rosario no había nada, no había nada que hacer, digo yo, ¿no? Pero bueno, tengo una amiga ahí. Tengo una amiga que es moza, ¿viste? Entonces, de vez en cuando dice, chicas, vengan. Yo las invito. Nos pone una mesita al costado. Y no hace cada séptimo regimiento, loco. Junta todos los culitos de los vasos que van dejándolo. Nos agarramos cada mama. Y estando ahí, ¿viste? Digo, che, qué lindo que está. Está bueno. No se irá al centro, pero estamos bien. Y me dice, escuchá, escuchá la conversación. Y nos ponemos a prestar atención. Y una cheta dice, hola, chiquis, chicas, amor, amor, sis. ¿Por qué no me tirás una hipa? Digo, ¿te das cuenta cómo habla de mal? Tiramos una hipa. Nosotros nos clavamos dos Santa Fe en el barrio. Pero terminamos tiradas con hipo, ¿me entendés? Y acá hablan raro, loca. Yo, no, no, la verdad es que no entiendo muy bien a esta gente. Me dice, bueno, ¿por qué no nos vamos a otro lado? Bueno, vamos a zona norte. Nos agarramos, enfilamos para el norte. Qué linda zona. Zona canalla. Zona canalla de corazón. Y vamos con las pibas re contentas. Azul, amarillo, azul, amarillo. Por una amiga me dice, che, ¿no querés una sequita? Y empezamos a ver verde. Se mezcla en azul, amarillo. Verde brillante, ¿viste? A verde seco, ¿viste? Estábamos re contentas. Estábamos buscando el chingüengüen, ¿ya? ¿Viste? Porque nos habían dicho que ya anda manejando un taxi el loco, ¿viste? Yo digo, lo vamos a enganchar, lo vamos a enganchar. Entonces digo con la amiga, vamos a mirar el río. ¿Viste? Dale. Me dice, vamos a ver los barquitos a vela. Bueno, llegamos a la zona, las velas de los barcos caídas sobre el lodo del río, llenas de humo de las islas. Una sequía, loco. Una sequía. Una pena. Yo digo, qué pena, loco. La falta de agua. Qué cagada. Mirá lo que le hace esta gente, ¿viste? ¿A quién? A los chetos del río. Y bueno, dice, pero... Y pasa el chingüengüenche. Eh, negra, ¿qué haces? Hola, loca, ¿cómo andá que de sí se baja? Porque vio que estábamos, viste, estábamos ahí mirando y dice, ¿viste qué desastre, negra? ¿Viste? ¿Viste lo que está esto? Quilombo, la falta de agua. Dice, ¿ustedes cómo le pegan el barrio? Bien. La verdad es que nos importa tres carajos. Mientras ya vino con prítina, eran pulpa los pibes. La verdad es que la falta de agua a nosotros no nos deja mucho. No tenemos mucho problema con eso, ¿viste? Digo, bueno, escucha, me aprovechamos. La rasgo a mis amigas y le digo, escucha, me chingüengüenche, llévame a Zona Sur. ¿A qué quiere ir a Zona Sur? Zona de pingüino. Dice, ¿qué onda? ¿Qué te hiciste de ñuble? Le digo, no, yo soy re canallona, loco. Yo que la aguanto. No, me dice, yo allá. Le digo, ¿qué onda tenés? ¿Vos tenés algún problema con el Kiko? ¿Lo conocés, Kiko? El Kiko, el más ñubleista de todos los ñubleistas de Rosario. Le digo, Kiko tiene más publicidad que Havkin. Llevame igual, le digo. Llevame igual porque yo quiero pasear por ahí. No, si nos cruzamos el Kiko, ¿viste? Después siempre quilombo. Me dice, ¿viste? Digo, vos llevame igual. ¿Y qué celo tenés vos con el Kiko? Le digo yo, ¿me entiendes? Y vos que viste cómo es. Sí, el más ñubleista de todos los ñubleistas de Rosario. Digo, y las características que tiene el burno las tenés. ¿Qué características? Me dice, el Kiko anda todo el día colgado en la cerveza, ¿viste? Gritando, ¡vamos, nubel! ¿Me entiendes? Entonces le digo, ¿vos sabés que es así? Bueno, pero yo tengo otras cosas. Digo, sí, vos también. Le digo yo, vos también tenés lo tuyo. Pero me dice, che, negra, ¿cómo le dicen al Kiko? Contame. Digo, ¿te gusta barriarlo? ¿Te gusta barriarlo al Kiko? Al Kiko le decimos comedor en pandemia cada vez que gritas, ¡vamos, nubel! Es vacío, boludo. No está bien comedor así. Es una cosa de loco. Me lleva cerca. Porque dice, no, yo tengo mucho frío por esta zona. Bueno, me deja cerca, me deja ahí. Entonces me bajo un rato, empiezo a charlar con los vecinos. Digo, che, el Kiko. Sí, acá en Anchorena. Me dicen, acá en Anchorena. Y yo, ah, digo, qué loco, ¿no? Le puedo hacer una pregunta. ¿Es verdad que el Kiko tiene un partido político que se presentó? No alcanzó, dice, no llegó. Pero era verdad, dice. Sí, iba de concejal. Él creía que iba. Cada torta te sandor y Kiko. Decía, viste, pues no llegó por la foto. No le encontraban el perfil. Claro, con esa cara, viste. Yo digo, pobre Kiko. Pero, ¿cómo era el partido político? El FPF. FPF. ¿Y quién lo banca? No, lo ñobelista. No, dice, no, se banca solo. Va, no sé, alguna rimadilla. Pero, ¿qué es el FPF? El frente para la falopa. Está bueno, le digo yo. Pero, ¿cómo iba? Le digo, nosotros nos enterábamos. Tenía algún eslogan. Dice, sí, el Kiko de zona sur se la toma toda en serio. Ah, le digo, hubiera salido cuarto seguro. Cuarto seguro. Algún voto cazaba, el loco. Y la zona sur, la zona de los monos. Viste que hay un kilómetro, en este momento lo están. Está la jueza ahí bajo martillo, subo martillo. Los monos que se hacen los picantes, ¿viste? En esa zona los monos, dueños y señores. Picante. Picante son los de la zona oeste. Tenemos la orilla del Paraná, pero la otra orilla de Rosario, la orilla de Circunvalación, o como yo digo, donde circunda la acción, la acción de Gendarmería, la aeroportuaria, estamos todos ahí. Esa es picante. Esa zona es picante. Te lo digo porque yo la conozco. Yo caminaba en un momento de mi vida por Camino de los Indios. Es la última calle de Rosario y la primera de Pérez. O sea, es la franja de Gaza. Rosario no le da bola, Pérez se desconoce, no hay luz, hay zanja. Un olor a podrido, loco, no te da una idea. Zanja acá, zanja allá. Ánimales muertos, alimaña, cadáveres al costado del camino. Ah, sí, los chetos se asustan, pero los cadáveres del Paraná les vienen del lago, todavía le están haciendo el reconocimiento, ¿viste la ADN? No se asusten tanto los chetos, que a ustedes también les pasa a los cadáveres. En esta zona es verdad lo que les cuento. Para entrar, porque nosotros tenemos una copa de leche, ayudamos a una iglesia, tenemos que esperar que el carro de la basura salga, ¿viste? El carro de la basura viene, nosotros con las botas de barro, porque cuando llueve es imposible. Llega el carro, tíralo al costado del camino, culito arriba el carro y vamos mirando el paisaje. Chunchan, chunchan, chunchan. Increíble. Búnker, Villa Miseria, horno de ladrillo. Bueno, miremos para el otro lado. Horno de ladrillo, búnker, Villa Miseria. Es una de Hétor Escola. Feos, sucios y malos. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque está lleno de guachines, todo calzado. Los pibes te corren y te chorean, te dejan en bola, ¿viste? Tenés que andar con un cuidado, cuidando de atrás y adelante, ¿viste? Porque en cualquier momento te ensarta lo guacho. Y yo me pregunto, ¿por qué vivo acá? La culpa de mi viejo. La culpa de mi vieja. ¿Podrían haber nacido en cualquier lugar de Rosario? No, en esa zona, la zona oeste. Mi zona también se caracteriza, primero por la billetera Santa Fe, que increíble, los comerciantes a full, ¿viste? Yo digo, qué bien que les va. Pero hay alguien que nadie pensó, que son los ambulantes, los vendedores ambulantes. Entonces te hacen rebajas, hacen combinaciones, ¿viste? Entonces por ahí vos escuchás, no escuché, yo estaba esperando ahí que pase alguno, tenía algunas cosas para vender, tenía un poco de cobre, ¿viste? Y viene mi hermana, dice, che, negra, vamos a tomar unos mates, ¿viste? Bueno, pasa con los cuatro pibes, pasa con los cuatro pibes, empezamos a tomar mate, dos tortas fritas atrás, digo, bueno, partíla al medio, y mi sobrino y chapelota. Dice, tía, ¿qué hora es? Las doce. A los 30 segundos. Tía, ¿qué hora es? Las doce. ¿Qué te pasa, hijo? Dice, ahí viene papi. La mira a mi hermana, le digo, pero tu marido no hace cinco años que está en Canadá. Sí, dice, tiene un año y ocho todavía, dice, no sé lo que le pasa a este pibe que dice, tía, ¿qué hora es? Doce y un minuto, hijo, recién me lo preguntaste, porque ahí viene papi. Yo no entiendo, digo, mira a mi hermana, no entiendo lo que le pasa a tu hijo. Y se empieza a escuchar de lejos. Compro cobre y bronce al viño, señora. Sí, señora, sí, señor. Vendemos, señora. Papi, papi, cebolla, 380 pesos la bolsa. O sea, yo le digo, vos no habrás andado con él. No, me dice, fue hace como cuatro años, cuatro pibes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Estás segura? Sí, me dice, negra, te juro que nada que ve. Me dice, nada que ve. Y se sacaba la transpiración, la loca, ¿viste? Yo digo, bueno, este tema, este tema de vender, le digo, bueno, a ver si empezamos a juntar lo que tenemos para vender, ¿viste? A ver, yo necesito comer algo, loco, dos tortas fritas, somos siete, ¿me entendés? Y empiezo a escuchar que el otro, otra vez, compro cobre, bronce al viño, señora, ¿viste? Papa, helado, salamine casero, qué sé yo. Y grita, cambio, cambio. Ay, me salvó, digo. El dólar de la suerte que tengo en la billetera. Ayúdenme a buscar la billetera. Buscamos, entre todos, la billetera, encontramos el dólar de la suerte. ¿Cuánto cotiza, boludo? ¿Cuánto cotiza el dólar? Uy, no, comemos un asado, chico. 120. Bueno, compramos seis bolitas de fraile a 6 por 120. Bueno, compramos, hacemos torta frita, medio kilo de arena. Igualmente entusiasmo yo. Salgo a buscar el chatarrero, ¿viste? Ey, loco, cambio, cambio, ¿viste? Le grito y escucho de nuevo. Compro cobre, bronce, aluminio, señora. Cambio, cambio. Dos maples de huevo por batería usada. No, no te puedo creer. Así no va bien, no va bien, porque estamos pobres contra pobres. Así que, bueno, eso es algo. Una pintarrajeada de mi barrio y de las zonas, señores, que vivimos nosotros con mucha envidia. Pero los saludamos a todos porque los amamos a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿eh? Ahí estamos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Susana, Crespin. Tenemos un mensajito acá, me parece que para Susana. En este juego de variété. A ver qué dice el mensajito. Ahora vamos a charlar con Susana, ¿eh? Está muy llenito. Hola, hola. Uy, lala, uy, uy. Un valsecito. Mirá vos, hoy arrancó con un vals. ¿Qué fue solamente el vals? Ahí está. No sé qué pasó que no salió el mensaje. Disculpen. El hermano Golpeti. Por las dudas. El hermano Golpeti. Yo soy Leopoldo Fortunato Golpeti. Soy el hermano de esta desgracia para la familia, Jorge Rafael. No sé si lo conocen. No sé si me lo recuerdan. Bueno, quería informarles que el departamento de estadísticas y censo de Golpeti y Golpeti bit and bit, tenemos de manera física ya el informe para darles a ustedes, donde dice y plasma, precedentemente, que la puta madre, cállese la boca, déjeme hablar. Ahora, donde dice que solamente de 105 oyentes, solamente 5 están en el área céntrica, conformada por Polonio, Peregrini y Río. Solamente 5 oyentes. Los otros quedan fuera de ese radio. ¿No es cierto? Bueno, después les voy a pasar la factura, son 105.500 dólares, si quieren el IVA, obviamente. Y de paso, sí, quería compartir con ustedes, y se pueden averiguar, ¿no es cierto? Para hacer una estadística, a ver, ¿qué perro, qué raza tiene el oyente y la oyenta de Argento, RTL, MDA, ¿qué raza de perro y cómo se llama el canino? Entonces, así estamos haciendo otra, digamos, otra tabla de Excel. Bueno, un saludo cordial, mucho cariño, señor Fofe, señor Luis y señor Garetti. ¿Soy Argento, ven? ¿Soy Argento, por lo menos? Bueno, gracias. Gracias, gracias al hermano de Golpeti. Bueno, atención con la consigna que tiró, ¿eh? Ahora en un rato la vamos a reiterar. Pero bueno, venía colación también de lo que recién expuso Susana en el bloque Varieté. ¿Cómo le va, Susana? Ahora sí la saludamos, ¿todo bien? Bien, bien. Ahí está, ahí está. Muy alejado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, estuvo bueno, che, estuvo muy bueno. Recién Golpeti, bueno, comentaba algo de eso. Y enseguida, apenas escuché el stand-up de Susana, me acordé de Golpeti, que en estos días tiró la onda de ver cuánta gente del centro escuchaba nuestro programa y cuánta gente del barrio escuchaba nuestro programa y, bueno, ganó ampliamente la gente del barrio. Así que le comentamos eso, Susana. A cinco, cien, a cinco. Sí, más o menos, más o menos, así. Qué bueno, che, qué bueno. Muy lindo el espacio, muchas gracias por este lugar y por la invitación. Bueno, y hago extensiva, si me permite, paso un chivo. Dale, dale. Vamos a estar este sábado en Bohemia con el grupo de Paula Solari. Sí. Hay un grupo mixto este sábado, así que, bueno, vengan, la pasamos muy bien, es muy divertido y la gente disfruta y hacemos un ida y vuelta muy, muy piola. Buenísimo. ¿Y cuánto hace que te dedicás a esto? Vos sabés que yo entré en esto, ni siquiera sabía que lo podía hacer. Ajá. Hace dos años, antes de la pandemia, creo que actuamos y se vino la ola y no lo pudimos hacer por un tiempo, lo hicimos virtual. Y a mí me cambió la vida. ¿Qué te diga? Este, me pareció muy divertido. Después de eso empecé a hacer teatro, así que, bueno, hago las actividades, nos va bastante bien y siempre con Paula, de la mano, con Pablo Solari y sus talleres, que son geniales, y hay mucha gente copada. Ajá. Este, hacer humor es sana. Ajá. Sana ayuda, no sé, te levanta el ánimo, una adrenalina, viste, que no te das una idea. Pero es un poco autorreferencial lo que expusiste o no, digo, o sea, ¿de qué palo viene Susana? Yo soy, yo trabajo... ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A dónde vive Susana? ¿A dónde vive? ¿De qué barrio? Yo soy de Susana. A ver, a ver. Mirá, yo soy de Susana Este, trabajo en Empalme. Ajá, bien. Y recorro todas las zonas de Rosario. No sos artesana, entonces. También fui artesana, es verdad. Y también fui cantante lírica. ¿Epa, no? No, 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 si hace. No, no, eso podemos ahora sacarle algún juguito. Podría cantar algo, ¿no es cierto? No, ahí vamos a cantar, a capelita, a un pedacito, aunque sea. No, no me muero. No, tiene que ir este sábado que sí voy a cantar allá en Bohemia. Sí, también estuve muchos años en el circuito coral. ¿De dónde saco esta impronta? Justamente por haber recorrido mucho, yo me dedico a adicciones, soy operadora socioterapeuta. Y bueno, nos manejamos mucho en los barrios. Claro. Sabés bien la realidad de los barrios, claro, la conoces bien. Y muchas de las bromas que yo hago es por vivir. Cuando yo cuento esto del camino de los indios. Es una calle y es la última de Rosario. Nosotros trabajamos más de cinco años en ese sector. Y cuando yo bromo con eso, no es tanta broma. No hay luz, es verdad. Hay zanja y animales muertos. Después yo le sumo los cadáveres, porque bueno, se dio como un chiste. Pero la realidad de Rosario es muy dura. Claro. Sobre todo en los barrios periféricos. También tuve que sacar algunas cosas, porque, por ejemplo, yo hice, dentro de este monólogo, hablo de los CUOM. Y nosotros trabajamos con los CUOM. Nosotros asistimos a gente de CUOM. Y yo hago un chiste. Uy, me saltaron a la yugular. Si supieran que hace 10 años que trabajamos con la comunidad y le entreguimos nuestro corazón, ¿me entiendes? Claro. Pero lo tomaron re mal, bueno, lo tengo que cortar. Y la escuchaba Lala la vez pasada, que también había dicho algo y no entendieron, no conocen lo que uno realmente hace. Claro. Así que, bueno, trabajo en los barrios. Claro, claro. Eso pensaba yo también, ¿no? O sea, que si hubiésemos comenzado al revés, preguntando quién era Susana y demás, tal vez, o sea, todo lo que fuiste exponiendo hubiese caído de otra manera, ¿no? Bueno, porque obviamente, bueno, te dedicás a esto y conocés bien la realidad. Tal cual. Y sin dudas que, bueno, que llevas el relato también a un lugar de conocimiento en el cual, bueno, en carne propia vivís a diario con tu laburo, ¿no? Sí, hace 10 años que me dedico a asistir. Asistir a las familias y a las personas que con problemas de adicciones. Estamos en una fundación, es una ONG. Acá tenés un par de clientes. En la audiencia varios. Bienvenido, Sean. Vos sabés que... Nada, pero aparte nosotros estamos avalados, está re bien lo que hacemos. Está muy bueno. Hemos ayudado a mucha gente. Y sí, me imagino los comentarios. ¿Quién se cree este? Pero bueno, a mí me divierte y el que me conoce sabe que hay otra cosa detrás y que... Claro, totalmente. No soy una bardera, digamos. Como se dice en el barrio, ¿eh? Tal cual. Bueno, buenísimo. Me gustó el léxico, incluso, barrial. Ahí cruzaste a Fule. Me quiero despedir con canto lírico. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Chico, hace 10 años que no. Mirá, yo te voy a poner rever y todo. Mirá, te voy a mirar. No, vamos. No, no puedo. O por lo menos que nos diga qué perro tiene y qué raza, si es que lo tiene. No sé, ya que voy a petir. No, tengo gatitos. Hoy tengo gatitos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, no, hoy tengo gatitos. Chicos, fue un placer. Y bueno, les preparo algo. Voy a hacer... Nos despedimos con O Sole Mío. Exactamente. Mónica, nos va a cantar un fragmento de O Sole Mío. O Sole Mío. Cancel interpretada muchas veces por Pavarotti, ¿no es cierto? Plácido. El trío Plácido Domingo y cosas así que... Y bueno, Luisito, si no quiere Susana, cante usted. ¿Qué va a hacer? Pará que me pongo... Mirá, yo me pongo rey. ¿Qué no quiere? Si yo te lo canto. Si yo te lo canto. Bueno, vos me lo seguí, me lo seguí, ¿eh? A ver. Pará. Vamos a decir. Aguantame un segundito. ¿Cómo te llevaron a esto, Susana? ¿Cómo te metieron? Una cosa de loco. ¿Cómo te metieron? O Sole Mío. Tomá. Ahí tenés. Tomá. 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 Pese cantar de tenor. Tomá. 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 Me mata si me agarra mi profesora de canto, me dice. Dios mío, cantando. Estabas cantando, claro. Estabas cantando como tenor. Mezso, sopranos. Y vos sos soprano. No, soy mezo. Mezo, soprano. Porque si no me hubiera llegado tan fácil al tenor Vos sabés que me metieron en los tenores Y no me querían sacar porque llego No, no, me son Soprano y hasta ahí arreglamos Un besito gigante Me hiciste, la pasé muy bien Muchas gracias chicos Nos vemos Susana con nosotros hoy Susana Crespín, buscala así en las redes Jueves variete